Con la china, con la china, me siente yo Y ya que sí, y ya que no Y ya que sí, y ya que no Y al cabo fin, y al cabo fin Y al cabo fin, de un ojo tiño Antiquico, mi nico, nico, mi nico, no quería comer blusa, no quería comer verdura Yo solo quería comer arroz Bajo el cielo de la china, la china se sentó Y la luna es distante indiscretada de su Bajo el cielo de la china, la china se sentó Y la luna es distante indiscretada de su Luna indigiosa, luna infortuna Y la luna es distante indiscretada de su Bajo el cielo de la china, la china se sentó Y ya que sí, y ya que no Y ya que sí, y ya que no Y al cabo fin, y al cabo fin Y al cabo fin, de un ojo tiño Y al cabo fin, de un ojo tiño